Y se va a estar firme, eso dice Y solo quiero estar firme, eso dice Y solo quiero estar firme, eso vamos a ver ¡Ey! La vida en tu compañero es un regalo ¡Ey! Y solo quiero estar firme, eso es un regalo Y eso va a venir a estar firme, eso es un regalo ¡Ey! Y solo quiero estar firme, eso es un regalo ¡Ey! Y ya no se ve, vaya a ser bien Yo no voy a estar firme, yo no voy a estar firme Para de tu pie, si te llamo el rey Para de tu pie, para de tu pie Y solo quiero estar firme, eso es un regalo Y de verdad de mi mañana No se va a estar firme, no se va a estar firme La vida en tu pie, si te llamo y tu pie Y de verdad de tu pie эris Y de verdad de night Y de verdad de tu pie, eso es un regalo ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!